¡Tores! ¡Métele fondo! ¡Vamos todos a máxima velocidad! Amigos y amigas, estamos muy muy felices de que se hayan quedado con nosotros estos 60 minutos llenos de coches deportivos. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores también. También queremos agradecer a los patrocinadores de bares, de restaurantes de escapes, Monterrey, a Servifrenos, a Llantas, a Aceite Petronas, Casas y Terrenos Jalquín y al Chino Racing en México. Y a muchos que nos contrataron para dar a conocer sus productos, muchísimas gracias, gracias y muchas felicidades. Esperamos el año que entra pues que también estén tomando con nosotros, contar con ustedes por supuesto y esperamos que sigan más carreras y eventos. Así que les recuerdo que tenemos una cita ustedes y yo el próximo domingo a las 11 de la mañana por medio de este Facebook a la misma hora ya saben. Con un programa especial de Autocadrín para que estén de este lado, no se lo pierden. Y además recuerden que pueden visitar nuestro canal en YouTube, en Facebook también como Máxima Velocidad. Y ya tenemos nuevos videos así que pues vayan de aquel lado, también síganme en mis redes sociales, en TikTok como Kikarivera03, en Instagram como Kikitarivera-bajo y en Facebook como Kikirivera también porque me vayan de seguir de aquel lado. Y pues también le mandamos un súper saludo allá a nuestro buen amigo del taller Chino Racing que está en la calle Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santa Anita, en México. Repara motores de bochos, es un experto, diga que lo vio en máxima velocidad y le dará un súper súper descuento. Así que amigos, nos vemos la próxima semana, así que estamos invitando a mi buen amigo Rafa para que se venga de este lado, para que nos diga también todos los agradecimientos que está dando. Recuerden que estamos aquí en Lavautos, por supuesto Bautista Car Show, que tiene lavado de motor, lavado de carrocería, pulido, encerado, lavado de vestiduras. Y el horario de servicio es de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y como pueden checar, pues ahorita estamos aquí con un carrito, ya lo están lavando, ya lo están poniendo súper lindo para el rato, para que vayan a salir. Aquí ya está. Así que vete para acá mi buen Rafa. Hola mi Kiki, no seas triste, no seas triste, ya viene Navidad, ya viene año nuevo. ¿Te lo vas a pasar con tu mamá ya Navidad? Sí, así es. Bueno, pues que bueno amigos, muchas gracias a toda la gente de Bogita que nos ve en la calle y nos saluda. A toda la gente que me pregunta por Kiki, aquí anda grabando conmigo todo el día, espero que el año que entra también siga grabando. Y también quiero felicitar a todos los chavos pilotos de motos, de autos, de bicicletas, de patinetas. A toda la gente que nos ayuda cuando andamos grabando. A los youtubers que luego nos encontramos ahí, como a Frank, como a Gabo, a Pepe Climas. A toda la gente que hace posible muchos eventos, a todos los clubes de autos y de motos que nos contratan. Muchas gracias, felicidades a los amigos de Nochitlán. Les mando un saludo y un abrazo. Espero verlos pronto en alguna de las carreras. Y a toda la gente de Tepos Columla, de Nochitlán, que nos contrataron, ¿no? Claro, sí, sí. El que nos contratan allá en Nochitlán, el buen Luigi, ¿no? Luigi y el otro, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas? Bueno, los que nos contratan allá en Tepos Columla y Nochitlán y Tlajiaco, muchas gracias a todos ellos. Feliz Navidad para todos y esperemos que el próximo año haya muchos eventos y que podamos estar ahí con todos ustedes. Igualmente a los del Enduro, el Motocross, a las carreras de patineta, de bicis, de todo. Muchas gracias, felicidades a todos. Todavía nos falta una semana para Navidad, pero espero que se la pase de lujo y que se la pase muy bien. Hoy, como dijo Kiki, estamos aquí grabando en Lavautos Bautista Car Wash, donde hay un horario de 8 a 11 de la noche y reciben todo tipo de coches, camionetas, motos. Entonces, puede usted venir, ahorita está tranquilo porque ha estado flojo el asunto, pero bueno, aquí puede encontrar que es un buen servicio. Aparte tiene promociones para autos básicos, intermedios, premiums. Y también si usted deja sus datos y participa en la rifa, el 6 de enero va a haber en primer lugar una botella de whisky, en segundo lugar una comida y en tercer lugar un lavauto básico. Así que venga aquí a la nueva administración de Bautista Car Wash, lavado, pulido y encerado. Y bueno, gracias a todos los patrocinadores, a Escapio de Monterrey, a Servicloss, un abrazo, a Chino Racing, a todos los bares y restaurantes que nos atendieron y que nos sirvieron sus propuestas para publicidad. Muchas gracias, esperamos que el año que entra tengamos muchas más. A Carquín, le mando un saludo, a toda la banda que nos saluda y que nos ve. Muchas gracias, sí, a nuestras redes sociales, Rafael Ángel González, Kiki Rivera y Máxima Velocidad TV. Gracias a todos, de verdad tenemos bastantes seguidores, fantásticas, visitas, bastantes likes. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues yo creo que ya con esto nos vamos, Kikis, puede ir en paz. El programa ha terminado. Le mando un saludo, amigos, si usted chocó y quiere pintar su coche, vayan los amigos de SG Automotriz que se encuentra... Un saludo, sin número, el coronel San Antonio de Alacal, atrás de Walma, atrás de Walma, ahí nos encuentra. Pregunte por Luis, el teléfono es 951-467-7173, así que ábrele, pídale presupuesto y ahí lo tendrá con todo gusto. Así que, bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. Gracias, Kikis, por todo este año que hemos trabajado juntos. Ya un año está trabajando, me da mucho gusto, espero que el año que entra también trabajemos. Y contraten a Kikis, amigos, para animar en sus eventos o para que vayan a sus negocios. Bueno, se despide Rafael Merlo, que tengan un excelente domingo, pasen la chingón. Y desde la Bautos, Bautista Carguaz, nos vamos. Recuerde, esto no fue televisión, esto fue Máxima Velocidad. Servi Clutch, servicio técnico especializado en reconstrucción, reparación y cambio de clutch. Balatas, frenos, buster, rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos, te esperamos en nuestra nueva dirección. Prolongación de calzada Madero 1702, junto a la terminal del AU en Santa Rosa. Mayor espacio y comodidad. Taller de hojaratería y pintura SG automotriz, laminado y pintura. Te ofrece enderezados de compacto y chasis, pintura en general, bicapa y tricapa, pulido y encerado. Soldadura autógena y eléctrica, reparación de chapas y elevadores. Nos encontramos en la calle de Pino, sin número, tercera sección, La Soledad, en San Antonio de la Cal, Oaxaca. Visítanos, te convencerás. SG automotriz, laminado y pintura. Teléfono WhatsApp 951-456-7371. O visita nuestro Facebook, SG automotriz. Somos tu mejor elección. Taller mecánico Chino Racing. Mecánica en general, afinación, clutch, frenos, ajustes de motor, suspensiones, modificaciones de motores para cuarto de milla, pista y calle. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santa Anita, en la Ciudad de México. Teléfono WhatsApp 5522-5892-80. Pide presupuestos. Somos tu mejor opción. Taller mecánico Chino Racing.